Este fin de semana se celebró un evento muy interesante en Miami, que es la famosa Feria del Libro, que trae los mejores expositores de muchos textos a nivel latinoamericano y por supuesto norteamericano. Y curiosamente nos encontramos con alguien muy importante, que entre otras tuve la oportunidad de conocerlo y sigue siendo un gran comentarista deportivo. Pero mira, salió este libro maravilloso en la feria que se llama Vuelo 19, que entre otras el próximo 5 de diciembre se celebra un año más. De la famosa historia o el mito, como quieran ustedes denominarlo, del famoso Vuelo 19. Es José Ponseti que nos acompaña hoy. ¿Qué tal estás? Entendiando, qué placer. Bienvenidísimo, qué recuerdo por acá. Gracias por invitarme, muy feliz. Mira, has pasado del fútbol radicalmente a escribir una historia fascinante relacionada con el Vuelo 19. ¿Cómo es la cosa, José? Pues es muy difícil de explicar porque realmente el fútbol sigue ahí, pero ya te he dicho ahora que está un poco menos apasionante y estoy mucho más apasionado por esta historia de la desaparición de estos cinco aviones y catorce hombres el 5 de diciembre de 1945 y que se convirtió, dicen, en el primer gran vuelo desaparecido en el Triángulo de las Bermudas, pero, pero, pero igual no desaparecieron en el Triángulo de las Bermudas. Ay, Dios mío, pero no. Ver acá, vamos por partes, porque a ver, todos hemos escuchado en algún momento de la vida el famoso Triángulo de las Bermudas. Todos hemos escuchado que lo que pasa por ahí es que esto no, algo pasa, no se sabe, muchas historias, pero muy pocos hemos tenido ese bichito que te voy a decir, un momentico, ¿cómo así? O sea, ¿esto cómo se come? ¿Cómo será o no será? Me voy a investigar, me voy a leer, me voy de verdad a empapar de qué es lo que está pasando. ¿Por qué te dio esa pasión por saber realmente qué había sucedido? Dos cosas o tres. La primera, yo como vosotros volaba mucho. El Triángulo de las Bermudas está a la puerta de Miami, está Miami a la izquierda para Bermudas y a la derecha para San Juan de Puerto Rico y lo cerramos. O sea, cada vez que voláis, pasáis por el Triángulo. O sea, uno pidiendo para Colombia de todas las cosas por ahí. Como el avión se abra un poquito sobre el agua, ahí estás, ya estás tocando por algún lado el Triángulo. Y claro, una de mis grandes preguntas era, a ver si esto existe de verdad, y en una de estas, chao, y terminas en la isla de perdidos, ahí, no sabes dónde apareces. Bueno, pero la pasión la coges, ¿por qué razón? ¿Te gustó desde chico saber esta historia? Sí, es una historia que desde pequeño leí un libro de un tipo que se llamaba Berlitz, que luego hizo unas academias de inglés. Claro, ¿el mismo Berlitz? El mismo Berlitz. Ay, señor Berlitz, imagínate. El mismo Berlitz que hizo las academias para que la gente leyera sus libros. Pues eso no lo sabe. ¡No! Claro, él quería que la gente, las traducciones eran muy malas, y él quería que la gente compraba sus libros en inglés. ¡Mire qué visionario! Y el tipo se forró, no le fue mal. Claro. Bueno, pues me quedó esa historia, y cuando vine a vivir aquí a Miami, vi que la historia seguía estando presente. Cuéntale un poquito, disculpa, José. Cuéntale un poquito a las personas que pronto están un poco perdidas, porque no conocen mucho la historia. Yo les cuento ahora mismo cómo es esto. El 5 de diciembre de 1945, una misión de entrenamiento de la Marina de los Estados Unidos. Cinco aviones, catorce hombres, tenían que volar sobre las Bahamas, un pequeño ejercicio de bombardeo y navegación, y regresar a Fort Lauderdale. Nunca regresaron. Salieron tarde, salieron pasadas las dos de la tarde. Los cinco aviones, los catorce hombres, no se encontró nada. Esa misma noche se organiza quizá una de las misiones de rescate más grandes de la historia de Estados Unidos, con 300 aviones y casi 40 barcos. Bueno, desaparece otro avión más, con otros 13 hombres. O sea, ese 5 de diciembre desaparecieron 6 y 27 hombres. Hasta aquí vamos bien. Sí, digamos que se desaparecieron. Claro, ¿qué me rompió a mí la cabeza? Que 21 días después de desaparecer, al hermano de uno de los desaparecidos le llega un telegrama y le dicen te están informando mal sobre mí, estoy muy vivo. Y firma, como le llamaba la madre, que por cierto había muerto tres años antes, de chiquito. Por tanto, nadie fuera de la familia sabía ese sobrenombre, ese seudónimo. ¿Y ese señor qué se hizo? ¿Dónde está? Bueno, pues aquí viene mi investigación. Yo no busqué al vuelo 19. Yo dije, voy a ver si alguien salió vivo. ¿Qué tal? Porque todo el mundo había buscado al vuelo 19. Tuve la suerte de que ya han pasado tantos años, 74, como decías ahora, que los documentos de la Marina de los Estados Unidos están desclasificados, un informe de más de 500 páginas, donde se cuenta toda la investigación que ellos llevaron a cabo. Pude hablar con gente que había estado por años buscando ese vuelo 19, sobre todo John Mayer, un tío espectacular, un tipo espectacular, que montó varias expediciones incluso para sacar aviones debajo del agua, para ver si eran o no eran los del vuelo 19. Bueno, todo eso fui creando esta novela, que llegado a un punto realmente no iba a ser una novela. Yo os he contado fuera de cámara, voy a desbarar un secreto. Esto iba a ser un podcast para la radio. Pero el día que yo entrego el guión, coincide que hay una persona, Penguin Random House, ve ese guión y les dice, ¿Quién ha escrito esto? Esto está espectacular. Y me llaman y yo empiezo a reírme porque cuando me llamaron yo no me pensaba que era una broma. ¿Es una mentira? Y contando esta historia. Claro. Oye, pero qué fascinante, ¿no? No, 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 fascinante. Sobre todo, bueno, siempre uno dentro de lo que conoció, era que el Triángulo de las Bermudas siempre había asociación con objetos voladores no identificados, que de pronto estaba la Atlántica allá abajo. Yo no sé si existe un Triángulo de las Bermudas porque es cierto y te decía que hay cientos de aviones y barcos desaparecidos. Este es el primer gran, gran vuelo, pero hay muchísimos. ¿Sabes algo si recientemente se... La última vez que la televisión norteamericana ha hablado del Triángulo de las Bermudas, estáis bien sentados, no tienes que volar pronto. Porque eso fue hace dos años, en el 2017, que desaparecía una avioneta con una mujer, dos hijos y un amigo, en la zona de Bahamas, y nunca más se supo. A mí que me gusta tanto viajar hasta hoy, señores, gracias. La pasé muy bueno. No, no, si quieres viajar a Colombia, mira, hay un trayecto buenísimo que es por el Golfo de Miro. Pico, hasta la vuelta. Por Canadá. O vuelas a Los Ángeles y luego ya vas para abajo. Sí, sí, porque es que ni modo también en barco, porque en barco... No, ahí estás, a la que sales, se abre la mujer y para abajo. Increíble, pues bueno. Se llama Abuelo 19, te han informado mal sobre mí, estoy muy vivo. Es una interesante novela, que uno la ve así y seguramente cuando uno llega acá dice, pero por favor... Bueno, he hecho una cosa que en las novelas no es muy normal. Por cierto, un montón de gracias a la gente de Colombia, porque está un número uno en Colombia, o sea que es alucinante. He hecho una cosa que no pasa en las novelas y es que al final, el último capítulo, le pedía a la editorial contar todo lo que es verdad y todo lo que es imaginación mía. Y la gente se llama un sorpresón porque ve que hay muchas cosas que pensaban que era imaginación, que es verdad. El libro digitalmente también lo encuentran en Amazon, en eBay y en algunas plataformas. No, pues ya. Se lo traen a casa si quieres, no hay problema. Si quieres a casa. En avión. No, eso no se lo voy a hacer. ¿Será que llega o no? No, oye, me... ¿Será que desaparece? No, yo primero que pronto volví aquí. Pero tengo una pregunta. Claro, a ver si te la puedo responder. No vale hacer spoiler. ¿Aquí? Si crees en el Triángulo de las Bermudas, sí o no. O sea, que hay algo que pasa en el Triángulo, ¿tú crees? Mira, te voy a responder a mi manera. Ay, ya me he volado. No, ya verás. Pero bueno, respóndeme. No, te voy a responder a mi manera. Además, espero y estoy deportivo. Claro. No, no. No, no, comentar como Messi. No va a responder como Messi. Voy a hacer un pequeño fiebre. Si existe el Triángulo de las Bermudas, no lo sé. Ok. Pero... Pero que el vuelo 19 no desapareció en el Triángulo de las Bermudas, eso sí. Eso sí. O sea, como dicen popularmente, que las brujas las hay. Las. A ver, las hay, las, ¿no? Exacto. Bueno, José, gracias de verdad por estar con nosotros entrandeando. Recordarle un poco las redes sociales de la gente que pronto quiere preguntarte un poco. Claro, a través de Instagram, Ponseti1, uno en números, o a través de Twitter, Ponseti Radio. Ponseti me encontráis en todos lados. En todos lados. Maravilloso. Pues enhorabuena, de verdad, estamos muy contentos de tenerte aquí. Y en instantes, mira que casualmente, tenemos un doctor, que es el doctor, que viene a hablar de biomagnetismo. Porque tú sabes que también los imanes y todo eso tiene también... ¿Vendrá el avión? No, ya llegó. Ah, vale. Entonces me quedo tranquilo. Me quedo tranquilo. Para que esta familia de trendeando sea cada vez más grande. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!